¡Ue, oh, oh, oh! A veces y con frecuencia me preguntan ¿Para quién es esta canción? Y mi respuesta a la pregunta Para todos es solo una canción Rara vez mis canciones son mi historia Y no tengo yo tanta memoria Y mi historia a nadie importa Cantar y componer esa es mi gloria Cantar lo que quizá a ti te afecte Cantar una historia que te va perfecta Cantar contando situaciones Que estremezcan algunos corazones No hace falta escribirle a nadie No hace falta cantarle a nada Solo tienes que decir las cosas Que te esperan cada madrugada No hace falta mentar a nadie No hace falta contar tu historia Solo canta todo aquello Que pueda cubrirte de gloria Cantar lo que quizá a ti te afecta Cantar una historia que te va perfecta Cantar contando situaciones Que estremezcan algunos corazones Cantar contandoboat Cantar lo que quizá a ti te afecta Cantar una historia que te va perfecta, cantar contando situaciones que estremezcan algunos corazones, que estremezcan algunos corazones, que estremezcan algunos corazones.